Música Arranca Un cariño a Gelinek Siga el camarín El camarín de José María Y entra el perro Senta de ranking ¿Quién es? ¿Se puede? Sí, señor Mirá Hola, acá Entra el esto Perdón ¿Cómo le va? ¿Qué decís tanto tiempo? Perdóneme ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Usted viene a grabar conmigo y yo la quiero tratar bien? Perdón, perdón Pero usted me la tira acá como si fuera Acá tengo la dedicatoria Que estas flores no paquen tu divina figura No podemos Bueno, te presenté a mi asistente Gustavo Asistente Gustavo ¿Se vieron antes? Ah, bueno ¿Y esto qué es? ¿Qué 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 es? Es hermosa Perdón Dejadme a verte Opa Esa ¿Estás de novia? Cuéntame Algo hay ¿Cómo algo hay? No puedo estar sola No, claro Yo me cansé Yo me cansé de estar sola Es que el ser humano no nació para estar sola ¡Oh! 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 ¿Qué pasó? Vengo un velorio ¿Un velorio? ¡Oh! ¡Oh! ¿Porque ¿sabes quién murió? ¿Quién murió? ¿Eh? ¿Viste Pedro? ¿El que atiende el bar de Juan Carlos Palabró? ¿El Contra? ¡Cuálquiera! ¿Viste que dice ¡Pedro! ¡Mirá que vino! Se murió el ser humano ¡No! 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 Y encima fuimos a ver a todo Y yo lo quería conocer Y luego era una cajón cerrada ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Te estoy haciendo un poco de compañía Porque falta un poquito para grabar ¿No? Porque por eso ya te quedas sola Bueno, estás muy linda Perdón Dejame Perdón ¿Qué estáis? ¿Te hiciste algo? ¿Te operaste? No, no me dice nada ¿No? Está más linda No, no me dice nada En serio te digo Estás hermosa Mirá lo que Mirá la cinturita Mirá lo que tenías la cinturita ¿Te despaspiraste? ¿No? No, no ¿Dónde están los pachos? No sé Bueno, no sé A lo mejor justamente Viste la gente Los famosos No sé cómo hacen para Mirá el mar Mirá la piel que tenés Y el perrito ¿Te hiciste un trastante? ¿Algo? ¿Me querés para algo? Dale A ver qué pide Mirá ¿Querés? Bueno, trae un cortado Para ella Y un chinal Para mí ¿Un chinal? ¿No te muerdes? ¡Oterro! ¿Qué? ¿Muerdes y no? Sí Muerde el perro No te puedo creer Bueno, todo animal lo hace Y en el ser humano también ¿Vos no te das cuenta Cuando una persona Tiene mala onda? Ah ¿Yo? Sí ¿Y por ejemplo ¿Vos te das cuenta Cuando una persona Tiene buena onda? ¡Epa! ¿Y en mí qué notás? Buena onda Fuego Muy bueno Entonces No somos tontos No somos humanos Nosotros nos relacionamos Y sabemos con quiénes juntarnos Y con quiénes no ¿Qué es eso? Sonó el teléfono ¿Qué es el teléfono? Y a Alex Torti Le quedó el perrito a mano Mirá Uy, mirá Mirá, mirá No, miren esto Miren esto Pues sin perdir Mientras que habla por teléfono Mira la cámara Mira el perrito Cuando ve que no mira Mirá No, no, miren ahora No, 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 miren esto Sábado No, no, miren esto Ah, por favor Te iba a decir una cosa Los regalos ¿Los fuiste a buscarlos? ¿Los fuiste a buscarlos? No Perdón, te traje otro regalo ¿Por qué? Porque te lo amaneces Acá tenés Que tanta dulzura No empalaga el bombón más dulce ¿Los fuiste a buscarlos? ¿Los fuiste a buscarlos? Es un gran saludo Sí, ya sé Lo has hecho varias veces Sin querer te regalos Pero esta vez Quiero que sea especial Quiero que este clip Sea especial para nosotros Habla con las S El historio ¿Qué es el teléfono? ¿Qué es el teléfono? Usted si está abierta Comerá, combidála ¿Qué es el teléfono? ¿Por qué aquí? ¿Por qué para mí no modelo? Bueno, pero comer Es bueno siempre comer dulce ¿Perdón? ¿Y algo más? A regalo Ayer no le regalo Para que pises fuerte En el camino En el largo camino de la fama ¿Qué es eso? ¿Cuándo será? ¿Qué le regaló? No ¿Zapatillas? Estos son grandes No zapatillitas popper Son grandes Poppy, ¿cuánto casás? ¿Cuánto casás? Ah, son 42 ¿42? ¿42? No, pero son para vos Y bueno, lo mío Es de mi familia Nada, claro La cara no la podés cambiar Porque nosotros tenemos canje con tope Y la pagué 30% más barato Entonces no tengo la factura ¿Tenés canje? Con tope, claro Pero no tengo la factura Bueno Bueno, la intención estuvo ¿Qué sé yo? Yo por eso te traje un surtito Flores, bombones y zapatillas Para que invocaran alguna En alguna le iba a fallar Le fallé las zapatillas 36 calzas Claro, 36 Y qué bien te calzas Se quedan muy bien Muy bien Ya sé que las modelos Tienen bien grandes Pero es como No, no, no Este no No, no, no Te da un poco No, no, no Mira esto vos, Gustavo Bueno, es una cosa Cambiate tranquila Mirá Fijate La ropa para el clip Esto en bolas es así No tengo idea No, debe faltar algo más, eh Ah, chiquiamos bien Porque yo dije que en bolas No, entiendo Claro Estás cambiando tu imagen Ya le cambié hace rato Bueno, igual muchas gracias Por venir, en serio Me encanta que estés En serio Me pone muy contenta Gracias, en serio Muchas gracias En serio Porque la verdad Que minas como vos Que es muy poco Aunque te parezca mentira, eh No te estoy jodiendo Ay, qué mentiroso Porque hay mujeres Que ven la fama Empiezan a viajar Y después cuando vienen de viaje Viste, no te dan más pelota Y vos Vos seguís conservando Esa cosa de barrio Es una chica de barrio Pero sabés que Hay mucha gente Que dice lo mismo Y después se olvida Es como que Ya tocó el cielo con las manos Y se olvida Y eso es bueno a vos En serio Te digo Así que muchas gracias En serio Te digo A mí me gusta que sea así Me gusta que sea así Bueno No, pero igual Pero eso es distinto Porque las mujeres ¿Cómo te puedo explicar? Es como que A ver Al conocer a hombres De fortuna Y todo ese tipo de cosas Piensan que Ya la vida es eso Que es fortuna Y que es Y que es viajes Y que es glamour Y no se dan cuenta Que el verdadero ser humano Se encuentra dentro de uno Que la fascinación del hombre Por buscarnos los horizontes Está adentro Así que en serio Muchas gracias Me encanta Me encanta Bueno, te dejo Otra vez ¿Qué es el señor? La productora Ah, la productora De la que te llamó La chica de prensa ¿De prensa? Sí, da Yo le digo Solo para que te cambie Señores No va a entrar ahora Cámaras Lo vamos a cortar Quintarnos Córtenlo Saquen esto Por Dios Carminati, mira Y el perro que está ahí Ahora va Ah, wow Hay un silencio en el estudio como que van a dar el candidato a jefe de gobierno el ganador de la elección va a entrar nuestra productora entra nuestra productora mirá el perro, observen el perro en la puerta mirá el perro mirá, mirá, mirá basta Tommy se pone insoportable mirá, mirá como le da bueno ahora vamos a hacer una parte que es la base del clip vamos a cantarle mucho y vamos a bailar así lo tenemos de a ver chicos podemos pasar la coreografía le presento a Karina, mi futura esposa los bailarines si hace el coreógrafo, mirá no, no, no no, lo está haciendo como el culo no, lo está haciendo sin gracia no, cortá, cortá, cortá cortá, cortá, cortá perdónenme, ¿están cansados o fuera de jodas? no, pero si están cansados vayan a dormir un rato y vienen ¿dónde está la coreógrafa? no está en este momento ¿qué tengo que hacer? ¿la coreografía de nuevo yo? pero la están haciendo mal la están haciendo la de otro tema la están haciendo es mágico mandame la música por favor mandame la música es acá, arriba, arriba uno, dos uno, dos, tres cuatro cuatro, dos ocho, ocho, ocho nueve, 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 nueve nueve, nueve cuatro, cuatro, cuatro me llevo dos me llevo dos me llevo dos me llevo dos ocho, 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 ocho seis seis nueve, doce, doce por dos cuatro, cuatro cuatro, cuatro es así es así eh, iluminación este farol un poquito más para acá porque este cloma te va a saltar no puede estar pendiente de iluminación pendiente del sonido pendiente de la coreografía ponente las pilas decían a los muchachos que por favor hagan algo viste porque tengo que estar con la cabeza en todos lados tengo que estar con la artista invitada que es Karina hoy ¿eh? nada, que le digan a los muchachos que se pongan un poquito las pilas porque tengo que estar en todo y yo soy un ser humano por más estrella que sea soy un ser humano no, no, no a veces me voy para todo tengo miedo que se me escape un detalle vos sabés lo minucioso y lo perjuicioso y lo compulsivo que se con esas cosas a mí no me gusta yo quiero que sea todo un relojito un ralex me gusta que sea como un ralex entonces por favor te lo pido el chicle ¿qué le tiene el chicle? empieza la grabación empieza la grabación empieza la grabación empieza la grabación no hay nada mejor estamos tú y yo y si ahí va quiero tardar a deducir el perfume que tenés ¿qué perfume? no te voy a... pará, pará ya lo voy a descubrir espera, espera espera, eh riquísimo espera tifón de chicharmosni ¿no? pará, pará lo voy a sacar te mojaste ¿cómo te voy a mojar? no, vos ¿te mojo? ¿en serio? polvazo de Calvin Klein ¿no? ¿no? sí ¿qué? no pará, no me lo digas no me lo digas ya lo voy a sacar coito de Paco Rabanne es como pierna 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 al... espera, ya lo voy a sacar bueno, entonces vos qué pierna pará no sé cuál es ¿cuál es? decime no, no te voy a decir no, decime por favor un secreto también es una vainilla es un perfume está bien que le mandé a agregar más vainilla está muy bien que sea vainilla porque vos sos una fruta sí, de afuera, de afuera no está, eh no, ah, el plano solo de ella ah, de ella dale Matías no es así es para acá al camarógrafo también listo y lo reta Matías, no, no, no no le hagas uno ahí no le hagas uno tiralo para allá atrás dame Matías ¿la cámara va a agarrar? no no, 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 ya ves no, porque no sabe espera ¿también tirmás? vos también tirmás? hay que hacer de todo mirame, mirame de frente mirame de frente mirá lo que le va a enfocar listorte ahí está levantate un poquito levantate un poquito ahí, ahí, ahí 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 está ahí, ahí viene vos ponés o no porque esto sirve porque es para insert ¿entendés cómo es? ¿sigo? no, ya está ya está ya lo hice yo ya está, gracias andá dos mil si querés dale ¿está bien? sí, escúchame bueno, está haciendo bailar, ¿no? vamos a hacer algo crees que vayamos a bailar después tengo una escena con mis amigos ¿está mal que te quiera conocer? cuatro, cinco, seis ¿por qué siempre tengo que conocer en grabaciones en en cocteos de lanzamientos de películas ¿cómo te puedo conocer bien? es que estoy saliendo con otra persona ¿entendés? no, no, pero se le saca la roja a otra persona y me das la verde a mí yo saco mejor ese problema o la otra persona es mucho mejor que yo mejor que nadie ¿y entonces? ¿tienen sus estilos diferentes? y bueno ¿y mi estilo no te gusta? ¿cómo se agrega vos? ¿Y entonces? No para salir. Es más, es todo este clip para poder acercarnos a vos. No sabía, no sé por dónde acercarte. Porque tampoco te vas a llamar por ti, porque tu teléfono no consigo. Lo tiene cualquiera. Cualquiera de producción, digo. A lo sumo tenemos una buena noche. No, yo no sé de así. ¿No sos así como? De una sola noche. No, no, hagamos dos o tres si querés. ¿Querés un mes? Me decís, lo que quiero es que era un año, lo que vos quieras. Quiero grabar. Escuchame, Gustavo, ¿vamos a grabar esta parte? Chicos, ¿quién está fumando? ¿Quién está fumando? Pará, 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 no paré, no me fumen acá. No, 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 no. ¿Cómo vas? No está fumando nadie. No está fumando. Es la máquina de humo, del efecto especial. Bueno, está mal igual. No, no es así. Vengan. Easy, easy, nunca voy a olvidar. Easy, easy. En la oscuridad, tu boca je de besar. Easy. ¿Qué nos falta? Chicos, quedó esta producción, dirección. ¿Qué falta para grabar, chicos? Estamos en una hora, boludo. Yo no puedo estar en una hora grabando con ella. También hay cosas que hacen ni de Quindasena, boludo. Pongamos las pilas, ¿eh? Te digo, ponemos una boludera. ¿Es merido? ¿No te pones, boludo? Señores. ¿Lo estás pensando? ¿Te gusta la idea? No, no me interesa. No, usted no es consiguiente. Usted va a hacer unas milanesas de soja, lo que vos quieras. ¿Qué quieres comer? ¿Qué quieres comer? ¿De todo como yo. ¿Querés que te hagamos un arroz con pollo? ¿Por qué estás tan cargoso? ¿Cómo no eras así, hijo? No, no soy cargoso. Hagamos una cosa. Yo tengo ganas de estar con vos. Sea como fuere. Se aproveche todas las tácticas, se había así por haber. Atención. ¿Cuánto me cobras? ¿Cuánto me cobras? ¿Por una noche? ¿Cuánto? ¿Tres gambas? ¿Cuánto estás cobrando? No sé de tarifas. Yo vi books en Sheraton y esas cosas no te víamos. Pero a veces están en algún book especial, no sé. ¿Cuánto estás cobrando? ¿Es tan difícil? ¿Es una noche de sexo? Yo te quiero acostarme con vos. No, no, no. No es tan difícil. No me interesa. ¿Qué tienes, Marlo? Perdón. ¿Te enojaste? ¿Pero que te enojaste? No seas vueltas. ¿Está te promocionando un negocio? ¿De qué? ¿Ocho gambas? ¿Ocho gambas? Luca, dos. ¿Vamos? Escuchame. Vamos, chicos, ven a ser. Luca, quinientos. En serio, te digo. ¿Entra ahí? Pero vení, no. ¿Verdad que no terminamos? No, perdón, no terminamos. Te voy al camerín. ¿Lo terminamos? Pará, 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 en serio. Luca, hay media. ¿Qué querés hacer? Pará. ¿Cuánto? No, 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 no. ¿Qué te pasa? Pero, ¿qué pasa? Perdón, chicos, eh. Perdón, me tengo un problema personal acá. No, 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 no quiero, no quiero. ¿Pero estás enojada? Decime la verdad. Yo tendría que estar enojada. Me diste un cachetazo. Está todo bien. Era lo mínimo que te merecías, ¿entendés? Cualquier mujer se detenería. No, bueno, está bien. No, nada, nada. Para que reacciones lo que dijiste. ¿Qué pasó? No, nada, un problema, nada más. Está bien, ahora, ahora, yo tengo que hacerme... No, pero yo no lo voy a terminar, no lo voy a terminar, porque no tengo que terminar una persona que me pegó un cachetazo. No, porque, ¿entendés? Me pegó un cachetazo. Una luca 200. ¿Cuánto querés que le dé? Yo no lo tomo, no, termino, chicos. No, no arregles nada la luz, eh. No arregles nada la luz. No, no arregles nada. Vayan, chicas, si quieren, gracias por todo. Hasta luego. Chao, espérame ahí, eh. Chao, chao, chicas, gracias, eh. Con la peluquia. Chao, cariño, no, andate tranquilamente. No, andate, andate. Chao, gracias. Te agradezco. No, yo tampoco entiendo. No entiendo por qué me pegás un cachetazo. Tanto quilombo porque te hicimos una joda para video match. Tanto despelote, eh. Tanto, tío. Bien. Pobre, cariño. Pero la maltrató mal, Héctor. No te voy a ofrecer plata. Me perdonó. ¿Está temblando? ¿Entendés el cachetazo? Sí, como de entender, perdón. Mándele un saludo a Marcelo, dígale lo que quiera y no se me enoje, eh. Marcelo, la verdad que te felicito porque tenés gente muy profesional a tu lado trabajando. Son muy buenos actores. Gracias por invitarme. No sé, no me puedo enojar con vos. Dos luke y media, se hará mal. No.